La señal de la estación de la filial de radioaficionados en Las Tunas busca en la comunidad, más allá de su sede habitual, otros escenarios. El Parque Maceo en la ciudad capital acogió a estos tuneros con el ánimo de transmitir conocimientos y provocar, entre los presentes, ejercicios de radioafición. No solamente en las actividades que se realizan en movilizaciones, en tiempos de catástrofe, en tiempos excepcionales de elecciones, pues bueno, la mujer está presente en todas estas actividades dando el paso al frente. Y bueno, sirviendo de ejemplo también a los hombres a que se sumen a la actividad de la radioafición. Este encuentro, además de reverenciar a la ciudad en su jornada conmemorativa por los 223 años de la urbe, también deviene entrenamiento en las comunicaciones durante la etapa ciclónica en Cuba. Año tras año acudimos a ella, que es para la temporada ciclónica, donde la Federación de Radioaficionados juega un papel fundamental como un soporte más de aseguramiento a las comunicaciones. En 1912, según Literatura Especializada, se hizo el primero de los experimentos de radio en Cuba. Desde entonces, miles de radioaficionados en el país se integran para, entre otras acciones, garantizar la comunicación oportuna en caso de catástrofes naturales y emergencias. Raúl Verdesi y Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.